Hola a todos, aquí Luis Games P, aquí les traigo otra video reacción, otra, pero ahora a ver, vamos a hacer el, si te ríes pierdes, o en inglés, Dove Lug Challenge, si te ríes pierdes, eso, eso es, vamos allá, voy a tratar de no reír, sé que puede ser difícil a veces, pero bueno, voy a tratar de no reírme, ok, empezamos, vamos atrás. Mi hija me pidieron que dijera unas palabras en mi graduación, mi nombre es Marta Durán, yo me quiero coger, yo me quiero quejar, Dios, no. Mi novia se veía muy bien en su bici, pero, Seile atravesó en billete. Hace tiempo se creía que el huevo más grande del mundo los tenía el ave elefante. Un momento, 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 está muy, está muy, uh, sí, está muy, muy alto, voy a bajarle. Tengo que ver de nuevo y tratar de no reírme, ok, retroceder. Oh, no. Oh, no, por favor, no. I'm here with my girlfriend. Let's see if it's the... You have to be funny. I need to know if you know this football. Who is this? I don't know. Who is this, bro? Yes. Okay, okay. HDP. I consider me HDP. Son of Pachamama. That's why I have great luck. Thank you, brother. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡No! ¿Por qué? ¡Espera, espera, espera! ¿Qué está pasando? ¡Maldito buscador! ¡Se me aparece de acá! ¡El buscador! ¡Joder! Bueno, continuemos. No, 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 no me rí. ¡Malditos bolivianos! ¡Su serma la anonía! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ya perdí! ¡Ya! La forma como dijo, Dios mío. ¡Todos bolivianos! ¡Su serma la anonía! ¡Estoy enojado con todo el mundo! ¡Es más! ¡Ahorita seré capaz de declararle la guerra a Estados Unidos yo solito! ¡Ahora queremos saber algo más! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Mira ese gatito! ¡Mira ese gatito! ¡Está li... ¡Dios mío! ¡Saltos! ¡Aaah! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡La forma que lo grito! ¡Una uña a la mujer es prostituta! ¿Te gustaría que fuera...? ¿Es el original del video? ¡Ah! ¡Una uña a la mujer es prostituta! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Estoy pasando por un momento muy extraño en mi vida. ¡Quiero tocar caca! ¡Mir bien, mi tía! ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes, señora. Quirá presentarles hoy el novio de su hija. ¡Su micas casada! ¿Y qué tiene? ¡Chinaza! ¡Un monstruo de las casas! ¡Qué tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Señor, ¿te creen que hiciste verdad? ¿Usted lo pareciste su sesos gracioso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ Bye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Me hace mucho risito arriba! ¡Soy un pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Casi me voy a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Este video me hizo... ¡La noche, dios mío! ¡Ja, ja! jajajaja corre 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 sal de ahi uy que es peligroso mas ya no forest ck omf me En esa última vez Todo empieza a tomar gracias Bueno Para mi, mejor video De todos Y bueno Espero que os haya gustado este video Perdí ya Ya perdí Es que, Dios mío Estos videos son una locura Me he reído un montón Eh, bueno Muchas gracias por lo que vieron este video No olviden suscribirse Este video va a ser igual editado Pero En algún momento lo voy a subir Ya Por si acaso Pero bueno Nos veremos Hasta la próxima Adiós